A ver, se está cerrando el círculo. Por aquí había visto a alguien, pero... ¡Shh! ¡Empresa! ¿Dónde está? Me da miedo moverme. Ahí está. ¡Uy! No tiene idea. No tiene idea de que le va a llegar. El Gran Blanco. El tiburón más letal de los océanos. La forma de su cuerpo está perfectamente diseñada, lo que le hace extraordinario para la caza. ¡Shh! En cualquier momento. En cualquier momento sale y me va a coger. El lobo marino. Una apreciada presa para este infalible depredador. Dale, dale, paciencia. Espera, me voy a mover. ¡Ihh! ¡Oh, cómo no me dio! Dale, dale, vamos, vamos, vamos. La velocidad y la potencia del tiburón blanco hacen que sea difícil escapar de él. Ven conmigo, baby. Un poquito más y ese hemorroides son mías. ¡Shh! ¡Uy, sí! Dale. ¡No! ¡Vuelve! Mi plan Mierda, puso una trampa No Quiloso Todavía podemos pasar desapercibido ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer, viejo? ¿Quieres que entre? ¡Ah! ¡No soy senda para acá, por...! ¡No! Ya, o no, no queda otra ¡El PvP! ¡El 1-1! ¿Viste que me pude ganar? ¿A mí? ¿Te da un instructor? ¡La madre! ¡Eso es más profundo! ¡No! Probablemente va a ser mierda ¡Dale! ¡Ahí se gana! ¡Ahí se gana! ¡Me hice todo esto! ¡No esperé 10 años aquí! ¡Para qué me maté! ¡No comence! La cena está servida La presa cae irremediablemente En las fauces de este gran cazador ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡El círculo! ¡No! ¡Se me olvidó el círculo! ¡Vengo para saltar! ¡No! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Cae la noche en el abismo Y el rey del océano Pronto volverá a cazar ¿Qué pasa damas y pu... ¿Nani? Como habrás leído en el puto título Hoy día les tengo un video Del muñeco de nieve Y bueno No tengo mucho más que decir Así que supongo que Vamos al video Y sí, después de esto Pongo algún Dank meme Andrew You are not The fire We don't wanna get mad you We don't wanna get mad you We don't wanna get mad you Por favor un arma Viene una escopeta Vamos, vamos We don't wanna get mad A la cape y yo yo Dale, ahora el plan Es ponerse el disfraz Y campear toda la partida Y vetar a alguien En silencio Voy a... Voy a ir mañana Mañana Ya nos vamos Estoy listo Yo creo que voy a... What? ¿Qué está? ¿Qué está? Ah, me está imparando Estoy pegué ¡CATTA! ¡It's... ¡FILAOTA! ¡Aaaaaaah! ¡Puta no! ¿Qué hay que hacer? ¡You better stop! ¡Uff! No, bro ¡No! ¡No, bro! ¡Not today! Una hora después Vámonos, vámonos Que se acerca la tormenta Está lleno de... Muñecos de nieve por acá ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Sch, sch, sch, sch! ¡Ch! Hay alguien ahí Dale ¡Quieto! no hay niña todo el mundo no hay niña no hay niña como mierdas que no me ha visto? todavía este debe ser el men vacío que he visto en mi vida para jugar al fortnite dale despacito a poquito no quiero que no quiero arruinar los uuuuuu tranquilo tranquilo es un imbécil es un ¡Hier, lorra, 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 lorra! ¡Esto es lo que pasa! Dale, anda por el loot ¡AHORA ES CUANDO CONCHE TU HADRE! ¿Sabes que hora es? Encelado a un pedazo de mierda Ven para acá ¿Que estoy diciendo? ¡PUM! Viejo tenia como 500 armas de oro y de verdad encontraste que lo mejor que podía hacer era empezar a tirar granada para todos lados sin mirar unos momentos de... dale, hijo de puta, muere puta madre, ah, se me escapó mmm wait un hit dale, a ver, hijo de puta, ¿dónde te metiste? ven oh, manco de mierda ¿cómo te suicidas así? no, 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 me pasó lo mismo con el otro tipo ¿hay alguien? aquí, lo escucho, ahí está, ahí está, ahí está hola, pinche putita uy, creí que soy un muñeco, ¿verdad? no, ahí está pones bien cachón deja no, yo voy a quedar aquí y voy a esperar el momento perfecto para reventarlo dale, que viene, eh uy, los zombies dale girate despacito, despacito Ehhh... ¿Eh? Espacio, espacio, tengo que empezar a seguirlo espacito Y ahora es cuando Yo te creí culiao que me enterro a un choclo Vení a apoyar, lo hace concho tu madre Y vos vieja maraca Dale, despacio FDI al suelo, deja de masturbarte con los zombies Lo que estoy diciendo es inegal, deja el c*** puto Oh Tres horas después Esta... esta es la técnica suprema, ¿cierto? Yo veo como los demás se matan Te voy a partir tu madre Entonces yo me quedo aquí, como miserable Hijo de la nozkin, que soy manco, ¿cierto? No puedo ganar Si no hago este tipo de m***, asquerosa Uy... Creo que tengo que empezar a avanzar y me da miedo porque escucho Llevo dos horas escuchando el disparo Dale, ahí están los tres, los veo los tres Ya, vamos a percibir a estos mientras Dale, dale No, 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 ven, ven LOL Solo quedo yo y él Y no se ve muy amistoso, ¿cierto? ¿Cómo sabe la p*** que te parió? No sabe, literalmente no sabe a dónde estoy No, hijo, ahí no estoy Ahí tampoco Sale de ahí, se va a cerrar el círculo Ya, no puedo seguir escondiéndome Me va a comer el círculo Todavía no entiendo cómo es que todavía no me ve Un milagro, hue Dale, detrás de esta balea Al menos hay que jugar ¡Rust up, fucker! ¡Si grime, me toco el pelado! Nooo, mi p*** Nooo, estoy a punto Tuvo un hit Tuvo un hit, estoy seguro Nooo Uy, qué rico Los zombies me ven un muñeco de nieve ¿Sabes qué hora es cierto? It's... Momento de ser una rata de mierda Y campeón hasta ganar la p*** partida Dale, ahí vi Eso Ahí viene construyendo Creo que está encima la casa, ¿no? Despacito ¡No! No estoy ¡No! 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 Yo no sé si este men será ciego o será simplemente hueón ¿Dónde está? Ahí está Dale ¡No! ¡Me pico el neve! Definitivamente es hueón Ya te voy a matar el pedazo de basura No sé dónde está Pero he escuchado pasos así como cerca mío me da miedo moverme Enemies spotted ¡Ay! Sí, huevo Es pedazo de mierda Muy sigiloso y cuando no te stiiis dando ni cuenta te voy a estancar está Te acercó y no me disparó ¿Por qué hizo eso? Me equivoco, me he impactado y hablaba en el circulo aqui estoy demasiado expuesto soy un Purto Monoитесь No no no, me detectaron Yo me voy deQui Yo... ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Tiene Fudo Sniper! ¡Ahhh! ¡No! ¡Puta! ¡Hay otro más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Que sigue disparado! ¡Así era! ¡Ya, ya! ¡Ponte rápido! ¡No creo que alcance a matar! ¡Me cierre! ¡Sé que estás por aquí, ven! ¡No puedes engañar al olfato del pelado! ¡Mmm! Por favor, ¿dónde está ahí? Ahí... Escuché... Metiéndote... Un portal... No, 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 no... Yo... Yo... Yo muevo desde aquí... ¡Puta madre! No me quiero mover mucho porque no quiero que me detecten... ¡Ahhh! ¡No! ¡Puta madre! ¡Mi plan! ¡Mi... ¡Años de plan para esto! ¡Puta! ¡Me lo arruinaron! ¡Estuve en toda la partida! ¡Ahora no me importa! ¡Nada que hacer! ¡Puta esto! ¡No, no, no! ¡No está picoteando por atrás! ¡Esta el plan! ¡Le ataquido la bala! ¡WESSA BITCH! ¡Esta es mi carta de trampa! ¡Puta se orita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh mierda! ¡No estoy tan cerca! ¡Dale! ¡Pone la construcción! ¡Me senté! ¿En serio? ¿En serio? ¡Un mangazo! ¡Del zombie! Suscríbete, suscríbete, suscribirse es gratis, tonto heo! ¡Tonto heo! Suscríbete, suscríbete, por La Rega Chucha, no soy weón! No sé, voy yo